Noticias Luego de hacerse viral la imagen de una camioneta Audi sobre la fuente de la Diana Cazadora en la avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, se supo que el automovilista no conducía bajo los efectos del alcohol o alguna droga. En el caso del daño a la Diana Cazadora, será el Instituto Nacional de Antropología e Historia quien determine el daño y se aplicarán sanciones estipuladas en la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas. Gracias.